Hola, soy Juan de VLM Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia de Label y se llama Vanilla. Hola, bienvenidos a VLM Mucho, el canal de Fragancias, Colonias y Perfumes Nicho y vamos a hablar de Vanilla de Label. Una fragancia que, como su nombre indica, tiene vainilla, pero es una construcción bastante curiosa. ¿Qué quiere decir? Es una fragancia que tiene como tres líneas de notas. No es una fragancia que tenga 27.000 notas ni 27.000 complicaciones. ¿Qué va? Es bastante sencillo, pero tiene tres líneas de notas muy diferenciadas unas de otras. ¿Qué quiere decir? Pues esta es una fragancia que tiene una parte que es cítrica amarga. Entonces tú te echas esto y dices tú, pues si es que es todo. Lo primero que hueles es como un poco de cítrico amargo, o sea, es una naranja amarga. Y dices, qué cosa más rara, pero es amarga, intensa, profunda, ¡bu! Y dices, pero por una segunda línea, tiene una segunda línea de ámbar, almizcle y caramelo, pero caramelo de postre. O sea, como en la fragancia de maltol y cinnamon de esta fragancia, la parte maltol que se usa para endulzar muchas fragancias, en este caso, más que caramelo sería el maltol, pero vamos, a efectos prácticos. Huele a caramelo, hiper mega, súper dulce, pero dulcísimo. O sea, esto es de esas que son intensas en dulzura, ya casi resinoso de dulce. O sea, es una cosa muy llamativa. Obviamente tiene ámbar y almizcle. Ámbar, almizcle y este olor súper dulce. Ya sabes que esta fragancia va a ser peligrosa cuando te la pongas. Siempre, 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 siempre. Pero luego tiene una parte de vainilla. Lo ponen en nombre. No estoy aquí, esto no es una película de misterio. Y tiene una parte de vainilla, una parte cremosa. Entonces, estamos mezclando la cremosidad de la vainilla con el caramelo, con el ámbar y el almizcle y la parte cítrica amarga. Entonces, esto se convierte en una fragancia intensa, densa, atractiva, muy elegante y con mucha personalidad. O sea, no digo que se parezca ni muchísimo menos, pero a todos aquellos que os gusten las fragancias estilo Baccarat Rouge, esta os va a encantar. Entonces, ¿qué me ha pasado a mí con esta? Que la huelo y digo, ¡qué buena, qué alegría! Se la puse a mi mujer, ¡ay, qué bien te huele! Y me la pongo yo y a mí me abruma un poco. Entonces, es un poco de una fragancia que a mí por este nivel de como casi resina intensa, a mí personalmente me abruma un poco. Pero, que huele súper bien, súper bien. Y que a mi mujer le huele súper bien, ¡fantástica! Entonces, esta en particular es de mi mujer, le sienta fantástica, es una fragancia que huele muy bien, es muy elegante para ir a trabajar, es muy elegante para generar memoria olfativa. Es una fragancia que gusta mucho y es una fragancia que trae muchísimos cumplidos. Entonces, ahora es, ¿te gusta o no te gusta? Es para ti, no es para mí. En este caso es para mi mujer y no para mí. Ahora, que si os gusta Baccarat Rouge, pues este tipo de olor intenso, dulce, atractivo, memorable, pues tiene mucho éxito. Ahora, ¿que yo me la he puesto y que he tenido muchos cumplidos? Pues sí, sin duda, sin duda. O sea, si me la he puesto, me la puse, la primera vez que me la puse, en mi casa. Mis padres, ¡oye, qué bien huele sol! A mi mujer le huele mejor, pero ¿que esto le sienta bien a todo el mundo? A todo el mundo. Luego ya es como tú te sientas con ella o no. Una fragancia que proyecta alrededor de un metro y medio o así y dura mucho. O sea, está dura por encima, en mi piel dura por encima de ocho horas con toda la tranquilidad. A mi mujer, que las francias le duran menos, le dura alrededor de seis horas o así. Tampoco está mal, pero vamos, que dura, huele muy rico y si te echas en la piel, perdón, en la ropa, pues la ropa va a quedar oliendo muy rico. Para mí es una fragancia que es un poco más para gente más madura que para gente más joven. Me explico, es decir, la madurez yo siempre lo digo que está aquí, pero esta no es una fragancia para ir a la universidad o para ir al colegio o para ir a un sitio, a una discoteca. Para, bueno, para por la noche o una discoteca a lo mejor sí, tienes muchísimo peligro. Ámbar y almizcle. O sea, ámbar, almizcle y vainilla. Pero no es una fragancia para gente joven. Yo creo que manda un mensaje de madurez, yo creo que manda un mensaje de elegancia, creo que manda un mensaje de huéleme que soy imparable. Entonces, en ese sentido, pues huele muy rico. Además, es un tipo de fragancia que como en este caso tiene una parte muy dulce, puedes usarla con otras fragancias. Es decir, esta marca lo que también se caracteriza es que han diseñado las fragancias para mezclarse. Entonces, puedes mezclarla entre las propias de la marca o para mezclarla con otras. Entonces, si tenéis una fragancia que es un poco seca o que no os dice gran cosa y queréis endulzarla un poco y darle un poco de jueguito, el jueguito siempre os lo va a dar el ámbar y el almizcle. Pues esto va a darle ese jueguito y ese sabor, ese olor, ese sentimiento de ser imparable. Perfumón, en ese sentido, perfumón. Así que, una fragancia que yo la usaría bastante más en épocas de otoño e invierno, bueno, más bien la usaría en épocas académicas, es decir, de septiembre a junio, me parece que es fantástica para llevarla. En verano, quizá por lo excesivamente dulce, me parecería un poco demasiado, pero si te la pones por la noche de verano, pues fantástico. Y si encima le echas algún tipo de fragancia cítrica ligera para mezclarla, pues ya la muerte en vida. O sea que, una fragancia muy especial, una fragancia que huele muy bien. Y esta es una fragancia que, en mi caso, no es para mí, pero en caso de nuestra familia, sí es de mi mujer. Y ya se lo ha puesto bastantes veces y ha tenido mucho éxito. Y esta es de la que me ha dicho, para mí, para mí, para mí. Para ella. Así que, bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de Vuelenme Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós.